Es porque tengo la certeza de que estalla en mi cabeza si no salgo ya de este lugar De estas cuatro paredes tengo todo cuanto quieres pero mírame, es que no lo ves Soy un desastre, pues esta relación es como un lastre Me están pidiendo que gane altura porque me tienes en clausura No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar A menudo me pregunto si la clave de este asunto no será tal vez la insensatez De no querer darte cuenta entre los dos hay una cierta incomunicación, falta interacción Y no te enteras, pues siempre hacemos todo a tu manera Y mi opinión te vale para poco, corrígeme si me equivoco No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo tomes como algo personal, necesito espacio para respirar No te lo comes como algo personal, necesito espacio para respirar